Vamos a sacar exámenes de lentes, para regalar lentes. Venimos a traer la brigada de corte de pelo gratuito y traemos algunas despensas para regalar. ¿Cuántas personas se les va a apoyar en este lugar? Bueno, eso exactamente, no lo sé porque me estoy coordinando con la persona de aquí de la oficina de enlace del diputado Serrano. Él te dice que te puede dar esa información. Nosotros, te repito, nos toca estar ahora aquí, aquí estamos con mucho gusto. Somos jóvenes que invierten mucho de su tiempo porque no reciben ningún pago. Y lo único que vienen a dar es un servicio a la comunidad, gratuito.